Van subiendo los mozos Con los corderos al hombro Sube la gente contenta A la fiesta del patrono Sube la niña que estrena Zapatos, novio y un bolso Y todo el verde del valle Se refleja en el arroyo Y la gente por el prado No dejará de bailar Mientras escuche una gaita O haya sidra en el lagar Mientras escuche una gaita O haya sidra en el lagar Se van por la carretera Cruzando cuna incenera Canta su pena el romero Y la vieja su consejo Por San Cosme y San Damián Cuidado niña temprana No pases al maizal No lo riegues con tus lágrimas Y la gente por el prado No dejará de bailar Mientras escuche una gaita O haya sidra en el lagar Mientras escuche una gaita O haya sidra en el lagar Hay una empinada cuesta Para llegar a la ermita Y las campanas repican